Música Hablando de los controles y demás, de las normas que la ley, la que guía, el accionar, resulta que los jueces en su ejercicio profesional tienen algunas limitaciones. He leído, porque cubría justicia, muchas decisiones que afectan a jueces a veces, que son llevados a tribunales disciplinarios, en la inspectoría toma decisiones. Y básicamente es tener claro como ese decálogo, ese principio, y la de no ser proveedor del Estado es una de esas, ¿no? Pueden ser docentes, tener unas funciones, pero hay que tener cierta cautela, cierto cuidado. Ahora, esta jueza es protagonista, y voy a poner esa fotografía, que hoy difunde su caso, el periódico Diario Libre, que entrevistó a Carlos Pimentel sobre este tema. Resulta, según la información, que esta jueza ha sido sometida a un juicio disciplinario tras detectarse que era proveedora del Estado. Dice que ellos mismos denunciaron y la están llevando a juicio disciplinario a la magistrada Sonia Milagros Perdomo Rodríguez. Ustedes la ven ahí. Sonia Milagros Perdomo Rodríguez estuvo recientemente, fue evaluada para ser integrante del Tribunal Constitucional. Yo quisiera que la escuchemos un poco para que ustedes la conozcan en ese momento. Y voy a seguir dándole datos de lo que ha ofrecido la Dirección de Compras y Contrataciones sobre qué fue lo que pasó con esta magistrada. Muy buenas tardes. Celestísimo señor Presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinadel Corona, y a todos los miembros que integran este digno y honorable consejo. Yo soy Sonia Milagros Perdomo Rodríguez, graduada de abogado en la Universidad Central del Este en el año 1989. Mi trayectoria laboral es 28 años de función de juez. A partir del año 1992 fui designada en el Congreso de la República y de manera ininterrumpida he venido desempeñando mi función jurisdiccional en los tribunales en los cuales el Poder Judicial me ha designado. Me desempeñé como juez de paz en el municipio de Villa Tabararriba, en Azua, y a raíz de la división política del Distrito Nacional, cuando éste fue dividido en provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional, fui trasladada a la provincia de Santo Domingo a ocupar el puesto de juez de paz, con el mismo cargo, de la primera circunscripción de la provincia de Santo Domingo. Allí desempeñé una labor de juez de paz por un periodo no mayor de dos años, menor, y luego fui promovida y trasladada al Distrito Nacional como juez del Tribunal de Jurisdicción Original en el entonces Tribunal de Tierras. Allí me desempeñé por un periodo de más de ocho años, hasta mi ascenso como juez del Tribunal de Ejecución de la Sanción de los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional en función de juez de corte. Ocupé el puesto de juez de corte en distintos tribunales del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, y ocupé tres años de juez de corte de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. A lo que luego pasé a la jurisdicción natural en la cual me había ya acomodado, especializado, que es la jurisdicción inmobiliaria hoy día, que es el Tribunal Superior de Tierras. Allí ocupo la función de presidenta de la primera sala del Tribunal Superior de Tierras, puesto que ocupo de manera presidenta en funciones, ya que mi puesto como presidenta no ha sido fijado. académicamente he hecho varias maestrías, cursos, y he sido, soy juez, la carrera judicial la desempeñé en la Escuela de la Judicatura, todos los cursos de especialización y de actualización. La misma magistrada que cuente quién es ella y cuente su historia, ella lo hizo ante el Consejo Nacional de la Magistratura cuando optó por un cargo al Tribunal Constitucional de nuestro país. Entonces, de la página del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí la podemos encontrar cuando ve su nombre. Ahora su nombre, lamentablemente adquiere esta información, ella ha sido enviada a juicio disciplinario, y lo ha dicho el mismo Carlos Pimentel, porque ella visitaba mucho la Dirección General de Compras y Contrataciones, conforme a los datos que él ha dado, y en una ocasión solicitó verlo, para solicitarle ayuda con un caso. Entonces dice, ella me prendió una alerta, entonces comenzamos a darle seguimiento, y la identificamos, está vinculada a una cocina. Dice que durante el seguimiento se evidenció que la magistrada, de manera exhaustiva, hizo diligencias y acercamientos para favorecer a la empresa de un familiar, esto denotando intereses particulares y de control de decisiones dentro de dicha empresa, más allá de los lazos familiares y laborales con los accionistas de esta. Destacó que la jueza no puede ser proveedora del Estado por su condición de servidora pública, y que corresponde a la justicia determinar el tipo de sanción a imponer. Ellos designaron, dice Carlos Pimentel, a un inspector, el que hizo su investigación, y que el Consejo del Poder Judicial les ha notificado que en la actualidad esta investigación ha concluido que se ha presentado una acusación disciplinaria, quiere decir que el Consejo del Poder Judicial ha dicho hay méritos y que han pedido juicio disciplinario, es desde febrero, el pasado 13 de febrero, cuando la Dirección de Compras y Contrataciones pidió al Poder Judicial verificar estos hechos. Ella se postuló en el año 2017 y también se postuló hace dos años, en el 2021, para ocupar un cargo, ahí la ven, en el Tribunal Constitucional. Entonces, dice que esta jueza es contratista del Estado a través de la empresa familiar, va a juicio disciplinario y es una verdadera pena, es una verdadera pena. Esta jueza se situó en una posición, digamos que difícil, incómoda para ella, y en cierto modo la lleva a esta situación, el no ponderar debidamente. Se presentó ante, ella misma dio la alerta, porque al presentarse como jueza, acudir ante la Dirección General de Compras y Contrataciones y pedir ver a su directora para decir que le ayude con un caso, eso, ay Dios mío, ay Dios mío, ahí mismo ya. Entonces, ir a juicio disciplinario. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero evidentemente hay una manera de proceder que es contrario. Y los jueces sí que en eso, que es un ámbito muy delicado, el de los jueces. Aquí hubo jueces que lo cancelaron. A veces hubo una sentencia, yo recuerdo, de un juez que cancelaron, y yo hasta me preguntaba si era justo, porque lo cancelaron por mala fama. Entonces, como la fama es tan relativa, o sea, no es un hecho en sí mismo, pero ella explicaba todo lo que decían, que el juez se iba a las esquinas, que el juez hacía no sé qué cosas, y llenaron eso. No era penal, porque ir a una esquina, hacer repempero, como la manera en que estaba narrado no parecía... Y dijeron, cancelar por mala fama, en República Dominicana eso se ha dado. Entonces, la labor de un juez es tan, tan, tan delicada, porque tiene en sus manos decisiones que afectan a terceros y esa ponderación en libertad. Entonces, nadie puede ir a visitar la oficina de un juez para decirle, magistrado, usted podría fallar de tal manera. No se espera que el juez, digamos que en reciprocidad y teniendo ese trato, haga eso. De modo que ahí se da una alerta y ahí ven los resultados. Vamos a ver qué pasa en ese tribunal disciplinario. Pero me imagino que para la magistrada es un trago duro. Ella aspiraba, iba por más, ha tenido una larga carrera. De hecho, ustedes escucharon lo que ella narró. Es una persona que en ese momento, estamos hablando del 2021, ya tenía 27 años, decía, de servicio en la judicatura y empezó desde los más bajos niveles, ocupando diferentes puestos. Una visión que no alcanzó a denotar que ahí había un conflicto claro de interés. Una verdadera pena. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez.